Jesús utiliza una parábola para explicar nuestra relación con él. Quizás la has escuchado antes. Cuenta la historia del propietario de una viña que sale en búsqueda de obreros. Digamos que empieza un casting para conseguir trabajadores. A primera hora encuentra gente dispuesta a ir a trabajar al campo y pacta el pago de un denario por la jornada de labor. Era un pago justo. El dueño no se aprovecha de la necesidad de estos desempleados, sino que ofrece lo normal, un denario por un día de trabajo. Este pequeño cuento trae una gran enseñanza. Nuestra vida se explica en razón de ese trabajo, de ese pacto. Somos parte de una empresa, somos trabajadores de la viña de Dios. Él espera nuestra dedicación y nosotros tenemos una ocupación a la que dedicamos nuestro día, o mejor dicho, nuestra vida. Podemos decirlo negativamente. No somos unos freelance que hacen lo que quieren. El hecho de ser bautizado nos da una responsabilidad. El egoísta piensa que su yo está por encima de todo, que solo debe rendirse cuentas a sí mismo, que su vida le pertenece, que puede hacer lo que le da la gana y sobre todo que su motivación es él mismo, el yo por encima de todo, incluso de Dios. En cambio, la parábola del Señor nos recuerda que no es así, que somos trabajadores de una viña, la de él, que tenemos un acuerdo, que la vida tiene un sentido de misión, es decir, que tenemos un encargo y es que la viña dé los frutos esperados. Ese campo divino es el mundo, visualiza al mundo. Dios nos lo encarga a ti y a mí. Sí, de ti depende que el mundo sea mejor, que exista más solidaridad, que la amistad sea leal, que las relaciones humanas sean más justas. Si eres escolar o universitario, no puedes pensar que no tienes responsabilidades en el mundo. Las tienes a tu nivel, pero las tienes. Y eso que puedes hacer, quizá te parezca poco, eso que puedes hacer tiene repercusiones. El mundo, como la viña de la parábola, está en nuestras manos, en especial la siembra de bien, de las enseñanzas de Jesús. Si eres bautizado, repito, tienes, tenemos un pacto con el dueño. Es verdad que cuando te bautizaron, por ejemplo, en mi caso fue así, no me preguntaron si quería ser bautizado. Lo decidieron mis padres. Quizá por eso no sientes que tengas un pacto con Dios. Bueno, en parte, si te has confirmado, ahí, si has aceptado libremente ese acuerdo con Dios. Pero, aunque no sientas el pacto, te recomiendo que sigas recordando la parábola. Porque Jesús nos dice que unos son llamados a la primera hora, pero otros son llamados a la tercera hora, a la sexta hora. Es decir, que algunos descubren su responsabilidad de hacer el bien cuando son más maduros. De hecho, si estás escuchando este audio, es porque seguro que tienes deseos de colaborar en lo que puedas para que el mundo sea mejor. Y eso ya es una invitación del Señor. Es bueno que tú ahora escuches en tu corazón la voz de Dios. Oye, vente a trabajar a mi viña. Te necesito. Te contrato. Has pasado el casting. Te ofrezco un denario. Te espero en mi campo. Al Señor le basta tu sí, tu compromiso. Está esperando tu respuesta. Que le digas no a tu egoísmo para decirle sí a Dios. Saber que estás, que estamos trabajando en el campo del Señor le da un sentido a la vida. Y ese sentido llena el alma. Te hace sentir importante. Y eso no es soberbia. Es responsabilidad. No quiero cargar de responsabilidades tu vida. No quiero agobiarte. Y es bueno saber que esa responsabilidad no agobia. Porque el dueño no nos pide resultados, sino esfuerzo. Te contrata para que trabajes. Para que cumplas tu deber. Como digo, para que pongas esa bondad que tienes en el corazón, lo pongas en los demás. Que siembres bien, verdad, belleza en el mundo. La parábola nos habla que el dueño de la viña no se contenta con los convocados hasta el momento. Sale a buscar más trabajadores. Es más, a última hora sale a la plaza para ver si hay gente desocupada. Y encuentra algunos. Les pregunta qué hacen aquí. Y estos le dicen, nadie nos ha contratado. Esas personas representan a aquellos que viven sin mayor sentido en su vida. Viven para sí. Están en el parque sentados conversando sin tener responsabilidades. Digámoslo así, que viven para sí mismos. Al dueño de la viña no les interesa esa actitud. No los juzga. No los reta de por qué no están buscando trabajo. Al contrario, les ofrece ir a su viña. Les ofrece un contrato. Y lo más sorprendente, les ofrece el mismo pago que a los de la primera hora. Piensa en la generosidad de ese jefe. Ese jefe, jefe entre comillas. Quizá te puedes sentir un poco avergonzado ante tu egoísmo. No te preocupes. Entonces, lo que vale ahora es que quieras sembrar mucho bien. El mundo te necesita, me necesita. Y además, si tienes amigas o amigos que andan en la plaza sin conocer su responsabilidad, te animo a que les mandes una invitación, un WhatsApp, una invitación para que descubran la misión de su vida. Para que también ellos vayan a trabajar a la viña del Señor. ¡Gracias!